Mario Casasuz es un escritor prolífico y nos va a hablar acerca de este documental que será presentado en la filo y que tiene que ver mucho con la fundación del poeta chileno Pablo Neruda. Sí, el documental se presentará el viernes a las 6 de la tarde en el MACO, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxacán. El nombre Cantalao es retomado de la única novela que escribió Neruda, La habitante y su esperanza, en 1927. Cantalao puede equivaler a Macondo en García Márquez, a Comala en Juan Dulfo. Entonces no hay una significancia, no hay un lugar geográfico que te explique dónde está Cantalao. El documental reconstruye la idea original del poeta, es decir, los estatutos que dejó antes de morir y a partir del testimonio de los personajes que estaban directamente relacionados en la construcción, habló desde el carpintero hasta el arquitecto que edificarían Cantalao. Es un documental equilibrado porque tiene el derecho de réplica de los directivos de la Fundación Neruda, porque desde nuestra perspectiva, hablo en plural, porque el genio detrás del proyecto cinematográfico es Diego del Pozo, un cineasta, un candidato a doctor en literatura por la Universidad de Helsinki. En fin, nuestra visión, la Fundación Neruda traiciona los estatutos del poeta, traiciona el legado y traiciona a nivel moral. La Fundación Neruda, esto lo publiqué en 2005, fue capaz de invertir 2.5 millones de dólares, que es mucha plata del copyright del poeta, en la empresa de un asesor de Pinochet. Cuando Neruda había dicho que para Cantalao se debían abrir las puertas y fundar una aldea de escritores donde vivieran becados auspiciados por los derechos de autor. Entonces, esas son las incongruencias que van a quedar explicadas en una hora y cinco minutos, con testimonios de viejos amigos de Neruda y con la otra parte de la moneda. Entonces, yo creo que para espectadores mexicanos que no tienen los antecedentes de quienes son los personajes de la Fundación y para los propios espectadores chilenos que nos visitan en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, podría iniciarse un gran debate. Y no es una casualidad que elegimos a Oaxaca como parte de esta avant-premier. No es casualidad porque Neruda tenía una fascinación personal por Oaxaca. Supongo iniciada esta relación por su amistad con Andrés Enestrosa. Y te acabo de leer hace un par de minutos un fragmento de cómo describe el vestido de las teguanas como vestidas como mariposas, les dice él en Confieso que he vivido. Entonces, yo creo que se va a poner interesante, creemos que motiva la presentación por este vínculo entre Neruda con Oaxaca y lo que quería para su fundación. Muchas gracias, Mario. No, a ti línea, mucha inmueble.